A ver, quiero saber cuál es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Este tema tiene una... Digamos, yo le doy una recomendación a los estudiantes de que traten de visualizarlo en un plano. Para más o menos ver qué es lo que está pasando. Porque si, por ejemplo, no es necesario tenerlo en un examen, pero a veces se lo pueden pedir. Si tú lo visualizas en un plano, y este punto A es 2,5, sería 2 en X, 5 en Y sería algo como aquí. Este punto, si esto es 5, aquí tengo 2,5. Y ese sería A. Aquí en este caso, menos 3, menos 2. Si esto es menos 3, por ejemplo, por aquí, menos 3 en X, me tiene que dar como resultado menos 2 en Y. Sería un punto más o menos por aquí. Y ya con 2 puntos es suficiente para conseguir cuál es la ecuación de la recta que pasa por allí. ¿Ok? Si tengo un punto distinto, tomando dos puntos es suficiente al final, porque por allí va a pasar a una sola recta. ¿De acuerdo? A ver si paso por donde tiene que pasar ahí. Bueno, no paso por encima, pero vamos a poner que ese es 2,5. Y este es el otro punto. Y observen que puedes ver que la recta es creciente. Lo único que te va a servir esto es para más o menos ver que la recta es creciente, por lo tanto la pendiente te tiene que dar positiva. ¿Ok? Si te da negativa ya la estás barrando en algún lado. Y el punto de corte también te tiene que dar positivo. Entonces vas a hacer algo tipo, si es MX más B el resultado, esto tiene que ser positivo y esto también. Si te cambia el signo ya es el momento que pusiste algo que no está bien. Ahora, para conseguir la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, recuerden que la ecuación punto pendiente nos dice que tenemos esta expresión donde lo único que tú necesitas en este caso es saber cuál es la inclinación y saber cuáles son las coordenadas de uno de los puntos. Y y X son, digamos, los valores genéricos para cada punto que pasa, acuérdense que son infinitos valores. Y y X, estos dos, son expresiones genéricas que tú puedes estar evaluando a lo largo de todas las rectas. Con un solo punto entonces y la pendiente lo tienes. ¿Por qué te dan dos? Porque con dos puntos tú consigues tener la pendiente, ¿se acuerdan? Porque M, que es la pendiente, es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y yo les recomiendo de panaquecido, que no se quieren equivocar y lo quieren hacer rápido, para no equivocarse ponganle nombre a este. A esta vayan, si tú quieres le puedes llamar a X1 Y1 y a este X2 Y2 y sustituyas allá. ¿Por qué lo digo? Porque a veces quedan este menos este y en el denominador ponen este menos este. No, tiene que ser el mismo orden. Si tú rejas las coordenadas en este menos este, la de X en el denominador tiene que ser este menos este en el mismo orden. ¿Ok? No puedes mezclar la baña. Por eso les recomiendo que le pongan nombres para poder sustituir acá. Sería entonces Y2 que es menos 2 menos el valor de Y1 que es 5, sobre X2 que es menos 3 menos el valor de X1 que es 2. Cuando sumo aquí arriba me da menos 7 y aquí abajo me daría menos 5 y menos por menos al final es más. Y me quedan 7 quintos. 10 positivo. Tiene sentido con esta ecuación, con esta gráfica, ¿no? Ahora, ya que tengo la pendiente y tengo dos puntos aquí, tú lo que tienes que hacer es, bueno, déjame escoger este o escoger este. Cualquiera de los dos te sirve para encontrar la ecuación de la recta porque al final pasas por cualquiera de los dos puntos. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Agarro que tenga números más decentes, valores más sencillos. Pero aquí el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, 2, 5. Te vienes para esta ecuación que te comenté que es la punto pendiente y dices Y menos el Y0 para este punto Y0 que es la coordenada en Y sería 5. Si fuese negativo sería menos menos 5. Me daría positivo el resultado. Esto va a ser igual a la pendiente que es 7 quintos. Que esto multiplica a X menos X0 que es la coordenada en X que es igual a 2. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos ahora Y menos 5 igual a quien? Distributivamente aquí me quedaría 7 quintos de X. ¿Cómo? 14 quintos. ¿Dio claro cómo llegamos a este punto? ¿Ah? Este tema es hasta más de pinga que de la gente que le gusta. Ese 5 no tiene que pasar sumando. ¿Cómo? No, vamos para allá. ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Seguro? Sí. Si tú quieres escribir la ecuación general de una recta. Entonces se suponía que era Y sola. Mx más B. ¿Cierto? Entonces si la Y tiene que estar sola, este 5 que está aquí, se sumaría 5 a ambos lados que nosotros decimos que menos 5 pasa sumando. ¿No? Y quedaría de esta forma. El 5 aquí ya no va a estar y Y quedaría aquí sola. Y aquí le tengo que sumar 5 a esto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que X0 y Y0 son las coordenadas de uno de los puntos que te reconozco? ¿Sí? ¿Qué hay en este? No queda de los dos. Está lo mismo. O sea, por ejemplo, Y y X queda genérico siempre. Pero X0 y Y0 son las coordenadas de uno de los dos puntos que te quiero. Por ejemplo, el comité de este, bueno, entonces es X0 y Y0. El comité de este, X0 y Y0. Y lo subsidio aquí. Al final la pendiente, este valor, pasa por este punto y este punto, así que hay un diferente valor. Menos 14 quintos. Menos 14 quintos más 5. No, no se vea sobre 5. Aquí 5 por 5 sería 25, ¿no? Pero 9 quintos. 25, si le resto 14, me queda 9 en el numerador. 9 sobre 5. 9 quintos. No. 9 quintos. ¿Qué significa esta ecocionada que está aquí? O sea, es que ya llegamos a este punto. 25 menos 14. Son 11. 11. 25 menos 14. 11 quintos. Ahora, tenemos este punto aquí. ¿Qué significa esto? Vemos, esta es la ecuación de la recta que tiene esta inclinación. 7 quintos. Vamos a hablar un momentito de esto. Y el punto donde toca el eje Y es el 11 quintos. ¿Qué quiere decir? Que este valor que está aquí, por ser positivo, es 11 quintos. Este puntito que está aquí, sería en el eje Y, 11 quintos. ¿De acuerdo? Y por ser positiva, y vamos a hablar ahorita de qué significa este número, si es mayor que 1 o menor que 1, cómo podemos representarlo en el plano. Para ver cómo vamos teniendo aquí la recta en el, digamos, en el eje de la recta que sea. ¿Esto quedó claro? Gracias.